Querida Patti, muy buenas tardes y muy feliz cumpleaños. Seguro que lo habéis celebrado. Lástima que en Sevilla no haya sido hoy festivo como aquí en La Coruña, como aquí en Galicia. Pero bueno, me imagino que lo vais a celebrar, a disfrutar con los niños, con Antonio, con los niños, con las familias, amistades, etc. Bueno, tú sabes que yo acostumbro a cantar algo en estas circunstancias, en estos cumpleaños, sobre todo cuando son de la familia y amigos muy cercanos. Te envío una arroganza del huésped sevillano. Para ti. Mujer de los negros ojos, la de la trenza morena. Mujer de los labios rojos, como la flor del amor. Mujer de perfil citano, que tiene sangre agarena. Mujer de cuerpo pagano, eres llama verso y flor. Raquel, tras de ese muro prisionera. Mi amor, de tu prisión viene a liberarte. Mujer, el que te dio su vida entera. Morir sabrá por ti para salvarte. Mujer de perfil citano, que tiene sangre agarena. Mujer de perfil citano, que tiene sangre agarena. Mujer de cuerpo pagano, eres llama verso y flor. Raquel, tras de ese muro prisionera. Mi amor, de tu prisión viene a liberarte. Mujer de perfil citano, que tiene sangre agarena. Mujer, el que te dio su vida entera. Morir sabrá por ti para salvarte. Mujer de perfil citano, que tiene sangre agarena. Y como no, de mi parte. Ahí van para ahí. A ver si venís a Coruña, aprovechando la oferta esa maravillosa de coco. Ojalá. Venga, besitos. Mujer de perfil citano. Mujer de perfil citano.